¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, compañeros de toda América Latina? Un gusto estar acá. Colombia no está sola. Toda América Latina está también acá, con el oído y el corazón puesto en Colombia en estos días, en las calles, para parar la masacre. En ese sentido, Julián, íbamos pidiendo un poco la perspectiva, por ahí en un minuto o dos, ¿cómo se ve Colombia desde la República Argentina? Sabemos que inclusive hubo comentarios por parte de la diplomacia argentina con respecto a las preocupaciones. Tú como investigador, ¿cómo ves la situación en Colombia? No, la situación en Colombia, por un lado, el lado de la esperanza es que el pueblo se pone de pie nuevamente, como lo hizo en 2019. Se pone de pie y dice, basta, la crisis no tienen por qué pagarla los que menos tienen, ¿no? Me parece que eso es importante. Y en ese basta, esta reforma tributaria, se articulan y se mezclan todos los colores de las demandas, de las identidades, de los intereses, este pueblo que protesta y dice, es nuestra hora, es nuestro tiempo. Y se enmarca en un contexto nuevo, ¿no? En el contexto de la posguerra, ¿no? Que, obviamente, la situación de los acuerdos de paz genera nuevas condiciones para la lucha política y para la lucha en las calles. Y esto me parece que es lo que no lee el gobierno, la estructura de poder. Y empieza a responder como si estuviéramos en otra situación. Como lo dice históricamente esa clase dominante, en las luchas del pueblo, ¿no? Me parece, la situación, el costo humano es enorme, es tremendo, hay que parar la masacre y construir condiciones para, mejores condiciones para esta lucha justa. Desde Argentina lo miramos con mucha solidaridad, con mucha preocupación. Por un lado, nos convoca y nos evoca a otros momentos de nuestra historia, como, por ejemplo, los ajustes durante el macrismo. Pero también nos convoca a otros momentos, ¿no? La crisis del 2001, ¿no? La rebelión en las calles y también la represión y la sangre, ¿no? El costo humano. El costo humano de las luchas. Hay que parar, hay que parar, hay que parar la masacre, ¿no? Y eso, obviamente, no es tan solo. Me parece que toda la reserva moral del continente y del mundo se va a movilizar en estos días en torno a Colombia. Y desde Claxo, obviamente, siempre intentando, con lo humilde que somos, pero haciendo todo lo que podemos. Gracias. Gracias. Gracias.